Hola, hola gotita, hola, hola gotita, hola cosita linda, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien, yo sí soy para todos los que no me conocen y bueno, creo que estoy muy cerca de la cámara Bueno, ahí me alejé un poco Tengo la cámara otra vez en otro lugar, por eso es que esto está tan raro Pero bueno, el día de hoy les traigo un video de besitos, suena muy raro De kiss, kisses, kisses, kiss, no sé El maquillaje ya se me fue un poquito, pero en el video anterior tienen el cómo lo hice Por si este es el primer video mío que es, o te lo perdiste, lo que sea En mi anterior video les muestro cómo lo hice Porque sé que a algunos les da como curiosidad Aunque no me salen tan bien Todavía estoy practicando y sigo mejorando Pero bueno Lo estoy agarrando Perdón Porque no tengo como un triple de tipo para el micrófono Porque tiene una entrada como rari Entonces con el que viene es como chiquito, ¿no? Entonces después tienen que estar apoyado en algo Y estoy como muy lejos de cualquier zona en la que lo pudiese apoyar Y nada, eso Además para esto es un poquito más cómodo Agarrarlo Disculpen los sonidos de fondo Me acabo de dar cuenta que tenía el micrófono apagado Y no sé desde cuándo está apagado Lloro No sé qué es más raro Que yo esté haciendo este video Aunque vos lo estés mirando Pero bueno Te quiero mucho porque No sos normal Ya que una persona normal no miraría esto Así que me caes bien Lo normal aburre Así que por eso es que te quiero mucho Aunque bueno Capaz sos un pedófilo que Me puedes llegar a estar sexualizando de alguna forma Y por lo tanto no me caerías bien Más Vamos a hacer de cuenta que acá hay buena gente Pronto voy a hacer un video con solamente Besitos Tipo solamente el sonido sin que yo hable Pero bueno Hoy necesitaba hablar Porque en mis últimos videos Básicamente no hablé O sea Sí pero solamente contaba el maquillaje Y no me iba por las ramas Y creo que es lo que más me gusta De mi canal Como el hablar de cualquier cosa Entonces Nada Cuestión Que me acabo de dar cuenta Que Bueno Yo de por sí Siempre me he visto como bastante Tapándome Porque Así me siento más cómoda But Me di cuenta que Hubo un momento En el que o sea Yo estaba vestida Y cuando iba a grabar Me cambiaba Y me tenía que poner Cosas como más Holgadas Que no se me viesen Los hombros O cosas así Tuve que dejar de hacer Mouts Y cosas así Porque había gente Que me estaba Sexualizando Y era re Porque Aunque de por sí Eso está mal No era solamente el hecho De que lo hacían Sino de que me lo hacían Saber Y era como No O sea Lid Que mierda Tiene la gente En la cabeza Lid Me dan Asco Los adultos Tiene la gente contribute e Tiene la gente Uok Ay me siento como una vieja Porque me duele la espalda O sea Hace unos días Jugué 14 horas seguidas A un juego O sea 14 horas seguidas Sentada Como un rato en el que me paré Pero era tipo para ir a buscar algo Y volvía y seguía jugando Y después jugué 6 horas Seguidas Y ahora esto es como el momento De grabar mucho Entonces es como que nada Mi espalda me está Bodeando Tenga miedo de que Youtube Me borre el video Por tener un moritón Porque son insoportables Que odien los moritones De forma literal Eso es discriminación Porque hay gente que tiene manchas en la piel Las cuales parecen moritones Imagínate que solamente por Eso O sea solamente por Esa pigmentación de tu piel Te borre videos O sea WTF Lit Hay momentos en los que odio A esta sociedad Aunque tenemos medios Para expresarnos Al mismo tiempo Como que todos Te censuran Creo que menos en Twitter Pero lo que pasa en Twitter Es como que la gente que está ahí Como que medio que se ceba Tipo se zarpa mal Y nada Flesh en Ah Perdón Me refui Tengo no se hace cuanto tiempo estoy grabando me voy a fijar porque hace poco me acabo de acordar de algo como muy cringe pero tipo mal me acuerdo que tuve como 3 amistades en las que tipo a veces eran como medio tipo che me mandas un audio haciendo smr y yo como ok pero osea es que es como raro que te lo pidan sus sonidos favoritos tipo de las 3 personas eran los mode sounds y era como medio rari tipo no se osea no te gustan los sonidos de manos bueno cuestión que se me hace mas normal hacer un video tipo haciendo mode sounds hay que mandar un audio haciendo mode sounds osea no se porque pero se me hace como mas rari tengo una sola agonia es que me tipo esforce y me las pude tipo sacar pero esta estaba muy pegada pero es que se me despego mas veces que el resto entonces una vez dije tipo de aca no te mueves hija de puta y me la pegue demasiado bien entonces la voy a dejar ahi quietecita aunque ya se vea como el espacio de crecimiento pero bueno no la puedo sacar espero que la cámara no se vea como mujer osea aca se ve como negro pero es por el detalle de que la mano esta como rari que la mano esta como caramba aunque muestra la persona osea no te vuelves mal voy a dejar algo que esta como Solo Ay es que no me veo Y seguro estoy dando banda de cringe Pero bueno Ahora si cosita linda, cosita hermosa Te quiero mucho Así que hasta acá el videíto de hoy Si te gusto por favor no te olvides De regalarme un like Suscribirte en un botoncito rojo Que está por acá abajito Activar la campanita de las notificaciones Así el YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video Y bueno Te quiero mucho Bye bye